La mujer cubana ha desarrollado un rol fundamental en el panorama cultural de nuestro país. Ellas han ocupado un espacio vital en la cultura de nuestra nación. Su presencia ha sido permanente en los diversos sectores de nuestra vida. Múltiples son los nombres de mujeres que sobresalen en el panorama cultural. Mujeres que con su entrega y pasión han enaltecido la cultura cubana. La mujer sí ha tenido el apoyo para ser realmente considerada en las diferentes disciplinas artísticas. La revolución ha empoderado realmente la labor de la mujer. Y yo creo que es importante porque en cada renglón de la sociedad siempre está la mujer destacada en la primera línea de trabajo. Y han aportado muchísimo a la sociedad, al país. Es una mujer que ha luchado por sus derechos y paso a paso cómo los va logrando. Esa mujer con alma de flor lleva adentro en la raíz tal fortaleza. Ni con sangre la caló el papá, ni en la muerte dobla la cabeza. En la danza especialmente es curioso porque en relación a todo, al mundo, internacionalmente, nosotros tenemos casi una igualdad en la cantidad de hombres que se dedican a la danza como de mujeres. Sin embargo, muchas de las compañías que están en nuestro país, muchas son dirigidas por mujeres. Es decir, la presencia de la mujer es muy importante. Hoy es maravilloso ver a una mujer cómo puede dirigir un colectivo teatral, radio, la televisión, el cine, que es el último baluarte masculino que logramos vencer. Pero son dignas de admiración. Hace 60 años de la fundación de la FMC, la mujer cubana se consolida como pilar fundamental de la sociedad y puntal de la cultura cubana. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.